Así es, bueno Don Eduardo, nos trasladamos hasta aquí hasta el centro de San Pedro Sula porque nos avisaron que supuestamente había una persona muerta, pero lo que ocurre es que una persona que anda en estado de ebriedad, pues se cayó, se pegó tremendo golpe y todo mundo creía que estaba muerto. Déjeme decirle que él no es ningún pachanguero, él anda consciente y sabe que todavía pues del gran golpe que se pegó se le pasó un poco, como dicen, la juma, tan ebrio que andaba del golpe. Se hizo presente aquí una patrulla policial y ha llamado pues al 911 para que puedan venir a auxiliarlo. Al parecer, él se había echado unos tragos, ¿verdad? Y la fiesta como que le duró toda la madrugada hasta el amanecer. Brevemente voy a platicar aquí con uno de los miembros de la policía. Es lamentable, yo creo que el caballero como que empezó la fiesta un poquito antes de Navidad. Oiga bien, ustedes han llamado al 911. Aquí nos alertaron a nosotros que era muerto, pero ustedes constataron que el muchacho está vivo. Sí, los informaron que el 911 que había un herido. Y los aproximamos al lugar y sí, estaba herido el muchacho y supuestamente fue un resbalón. Se cayó de donde andaba y como andaba en estado de Navidad el señor, entonces recibió un golpe en la frente. Entonces estamos esperando que venga la ambulancia de Copeco o de los bomberos, ya que tenemos como 40 minutos de esperar y no se han aproximado todavía. Bueno, bueno, tienen 40 minutos de estar esperando la ambulancia. Aquí es lamentable, oigan bien, tan tempranito y el muchacho se resbaló y es que como ha llovido, todo aquí está resbaloso. Todavía de hecho aquí se puede observar donde hay cantidad de sangre del tremendo golpe que se pegó y fueron los vecinos de los alrededores que alertaron a la autoridad policía y nos llamaron a nosotros asustados asegurando que había una persona muerta. Pero como ya hemos podido ver, todavía está el muchacho, por ahí vamos a enfocarlo, por allá mire compañero Víctor, allá se encuentra. Y él está consciente, como le digo, ya nos vio y dijo, ve, llegaron las cámaras, dijo. Entonces, ah, se ha ido para la esquina y se está pues a la espera de que venga el 911, como ha dicho la policía, que se puedan acelerar un poquito para poder revisar al muchacho. Pero es lamentable porque, como le digo, decidió tomarse unos tragos y, miren, de un resbalón, afortunadamente no murió, pero de un resbalón, cualquiera se va, miren, cualquiera se va y ya no cuenta. Así que a tener precaución, hombre, a tener precaución si va a salir a la calle, permanezca mejor en su casa. Y si va a tomar, hágalo en su casa, que ahí no le va a pasar absolutamente nada. Esto es lo que podemos informarles a esta hora de la mañana. Con mi compañero Víctor Carranza, regreso con ustedes al estudio. Bueno, gracias a nuestras compañeras.